en la cárcel, y si lo ven en Gustavo Adolfo Infante, se van en Trabona. Ahí está, amigos. Bueno, la primera actriz Patricia Bernal, madre de Gael García Bernal, ha sido una pieza clave en la vida de Diego Luna, por eso no pudimos evitar preguntarle qué opina de la relación de Diego con Marina de Tavira. Patricia Bernal compartió que piensa de que la prensa quiere saber cómo se dio el flechazo entre Diego Luna y Marina de Tavira. A mí me parece una imprudencia, cada quien haga de su vida lo que quiera. Yo no creo que sea importante. Yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera. Marina es una gran mujer, Diego es un gran hombre, son trabajadores, son personas ejemplares. Dejemos que la vida cotidiana sea otra cosa, eso es lo que yo creo. Y es que la señora Bernal tiene un impacto muy importante en la vida del actor, pues tras la muerte de su madre, Fiona Alexander, ella buscó no desampararlo. Muchas cosas han sido importantes para él que yo le he dicho y muchas cosas que él me ha dicho pero a mí son muy importantes por la relación que hemos tenido toda la vida y por la cercanía que hemos tenido y el cariño que nos tenemos tan grande. Y soy muy respetuosa de la vida personal. Lo comenta muy bien, Marina es una gran mujer, una gran actriz, pero de pronto pues, no sé, como que tener esta conexión con usted, porque al final de cuentas usted es la suegra ahorita, entonces conocer o que le dé esa patadita de la buena suerte con Diego, no sé. No, además yo admiro muchísimo a Marina, es una gran actriz, es una chica que la he visto crecer desde muy pequeña haciendo teatro, muy trabajadora, igual que Diego, o sea, no veo cuál sería el problema, además la quiero muchísimo yo a sus primos, los amo con locura, también crecieron con Diego y con Gael y con todos, este, Julián de Tavira y José María de Tavira, todos crecimos juntos y somos parte de una familia que hemos hecho las cosas y yo creo que el trabajo es lo único que he hablado y lo único que nos importa. Bueno, pues es que, a ver, finalmente ella lo ve como alguien muy cercano, como amigo, como casi una familia, o como familia, y quién va a ser para criticar, o sea, si alguien a quien yo quiero, el amigo de mi hijo o el hijo de mi compadre y demás, anda con quien ande, con una mujer casada, divorciada, mayor, pero que Dios te bendiga, que sean muy felices, y la mejor manera de llevar una buena relación con alguien es no meterse. Definitivamente. Oye, y la escuchamos a ella, Patricia, y entiendes por qué esa calidad de ser humano también de su hijo, de Gael García, y son personas que únicamente son dedicadas y apasionadas por el arte. Y ya escuchamos a Patti, pero qué opina el papá de Diego Luna, Alejandro Luna, ¿A poco le gustaría que su hijo volviera a pisar el altar? Aquí nos lo dice de primera.